Sabemos todas las madrugadas a las 3 de la mañana. María, ¿dónde estás? María, por favor. María, ok. Ahora, todos conmigo, por favor, cuando estén ligas. Y un, dos, tres. Ángel, aquí está la gente. A ver, te vamos allá. Levanten las manos a toda Ángela. Hoy estoy disfrutando el que me tengo de este especial regalo. Para ti, Ángel, aparte de toda la banda. ¡Puedes disfrutando! ¡Gracias! Ahora sí estoy concierto, ¿ya?